Buenas, buenas, bueno miren aquí estamos haciendo algo, me da risa porque mucha gente extraña mucho la avena en dieta cetogénica, así que empezamos a hacer avena keto, ponemos un tercio de taza de psyllium hock, tenemos un scoop de proteína, yo le puse de vainilla, pueden hacerla de coco o de la que quieran, vamos a poner un scoop de colágeno, revolvemos bien para que quede todo homogéneo, porque si no lo revolvemos y ponemos los líquidos antes de hacer este procedimiento pues les van a quedar bolitas por todos lados de diferente sabor y textura y nada que ver, no está bueno, así que después una vez que ya hayamos revuelto bien, súper genial, ponemos que si pongo la crema, que si no pongo, no pongo la crema, hay que poner primero la leche porque si no se empelota, vamos a poner la leche, lo batimos, con tenedor, con cuchara, con batidor, como quieran, ok, y lo batimos, esto lo vamos a dejar ya con 5 minutos, esto se espesa súper bien, el psyllium hock es un espesante, entonces, marica, si puedo sustituir el psyllium hock, no, no, porque lamentablemente, puedes probarlo con chía, chía hidratada, pero no es igual, y ponemos un poquito de heavy cream o crema de leche, la que tenga, a ver, miren cómo queda, es genial, queda súper espesita, ya van a ver la textura, estaba buscando la cucharita, miren, ven, es como la avena, tal cual, y el sabor riquísimo, yo le puse leche de coco sin azúcar, ustedes la pueden hacer con almendra, de nuez, la que usen, menos de soya, extranjénica, no la vamos a comer, soya no comemos aquí, así que bueno, nada, ponemos unas fruticas, yo hice, voy a ponerle frutos rojos, ustedes saben que en cetogénica comemos frutos rojos, y le puse mora, y le puse blackberry, y le puse strawberry, fresa, ¿saben?, y de todos los fruticos rojos que tenía en la nevera, pues les puse una línea de cada una, acuérdense que tampoco nos podemos pasar de los cargos de estas frutas, vamos a ponerla, yo soy muy fastidiosa y meticulosa, entonces pongo la cosa así como perfectica, como ustedes pueden ver, miren, les voy contando antes del coco, ahí voy a ponerle por encima coco deshidratado, pero yo lo pongo en una sartén, lo doro un poquitito, y le pongo para dorar con ello, un poco de sustituto de azúcar morena, que es el sucrín gold, que lo voy a poner abajo en un link, para que puedan adquirirlo, si es su gusto, pues, no tienen que ir a buscarlo ni nada, le dan al click y ya listo, mira, qué belleza con ese coco raya, o sea, es coco deshidratado en ojuelas, yo lo tosto, miren, lo tosto un poquitito, y se pone así como brown, marroncito, por el azúcar, sustituto de azúcar moreno, que es el sucrín gold, también pueden utilizar el monk fruit, perfectamente, claro que sí, y queda así de belleza.